Qué gusto poder saludarlos nuevamente, queridos amigos. Les habla el pastor Esteban Quillono. ¿Sabía usted que ser agradecido reporta grandes beneficios físicos, mentales y emocionales, de tal manera que todos deberíamos tener esta buena costumbre en nuestras vidas? Un reporte del Harvard Mental Health Letter dice que la gratitud está íntimamente relacionada con la felicidad. Quienes son agradecidos experimentan sentimientos más positivos, disfrutan de buenos momentos, tienen mejor salud, enfrentan mejor las dificultades y forjan buenas amistades. En esta ocasión, en nuestro programa, hablaremos sobre estas dos grandes cualidades en oración, la gratitud y la alabanza a Dios. Bienvenidos a su programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz de tus hábitos de vida, de tu carácter. En esta ocasión, vamos a hablar de la oración de gratitud y alabanza a Dios. Y para ello, hemos invitado a alguien también muy especial en esta noche. Bienvenido, Maestro Profesor Israel Escobedo. Qué gusto en tenerle en nuestro medio. Yo sé que usted es un hombre de oración. Cuéntenos algo acerca de usted y de cómo ha experimentado este precioso privilegio y don que Dios nos ha dado, que es el de la oración. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar ahora en este programa. Pues la oración es una de las fortalezas del cristiano. Es como la llave en la mano de la fe que abre las puertas del cielo. Podemos confiadamente acercarnos a Dios, podemos hablar con Él y Él nos va a escuchar. Hay un texto que me viene a la mente que está en Salmos 86, 1, que dice que Jehová inclina su oído y nos escucha. Yo quiero imaginarme a Dios cuando nos ponemos en comunión con Él en oración, acercándose para escuchar lo que nosotros le pedimos. Así que es una fortaleza. Qué poderosa imagen de Dios, ¿verdad? Inclinándose en toda su gloria a escuchar nuestras humildes plegarias. Y, profesor, usted debe tener muchas experiencias de oración. ¿Por qué no cuenta a nuestro amable auditorio y espectadores a través de los medios alguna anécdota que ilustre cómo usted ha experimentado la oración? Sí, con gusto, pastor. Yo creo que la vida nos va enseñando. En la medida que vamos creciendo, que vamos desarrollándonos, que la oración realmente es un arma poderosa. Los que crecimos en la fe desde niños, pues empezamos a orar. Y a lo mejor al principio de las oraciones, pues los papás nos suplían en lo mucho o lo poco que necesitábamos. Pero llegó el momento en que tuvimos que valernos por nosotros. Y yo recuerdo... O sea, perdón, se hizo un hábito en usted... Ah, sí. ...de orar. Sí, orar. Algo muy importante, ¿no? Sí, sí, algo muy importante. Parte de su vida. Totalmente. Tener la oración diaria, la comunión con Dios, acercarnos con los hijos, con la esposa, con los estudiantes para orar. Es un hábito que está ahí. Y les decía, tuve la oportunidad de salir de esta institución cuando terminé mi carrera y me fui a trabajar al estado de Chiapas. Estando allá, pues, solo, con mis amigos, ahí en la compañía de los compañeros maestros. Pero, pues, yo necesitaba tener una compañera para la vida. Me di cuenta que era la parte que me faltaba. Ya tenía mi carrera, mi trabajo. Y fíjate, pastor, yo empecé a orar. En mis escasos 21, 22 años. Y me acuerdo que salía a las afueras de esa población que está anclada en las montañas de Chiapas y oraba. Y entre lo que le pedía a Dios era que me proveyera de una mujer que fuera mi compañera. Y corría por las mañanas. Era muy deportista, corría, jugaba mucho. Hacía mucho ejercicio. Pero yo me acuerdo que salía con ese fin de orar solo en las veredas de ese pueblo. En las afueras del pueblo. Pasé un año y el siguiente año llegó la que iba a ser mi esposa. Yo tengo muy claro que Dios contestó mi oración ahí. Y nos casamos muy rápido, por cierto. Fue muy rápido nuestro noviazgo. Nos casamos. Pero en mi vida quedó claro que Dios contestó. Y digamos, en el cristiano la actitud de agradecer a Dios y de alabarle es también un hábito poderoso a través de la oración. Expresarle nuestro sentir de agradecimiento y alabanza. En la Biblia se narra que un día Jesús curó a diez leprosos. Y de esos diez leprosos solo uno vino a agradecerle a Dios a Jesús. Era un samaritano. Y Jesús le dio una bendición extra a esa persona que fue agradecida. No solo lo sanó físicamente sino que le dijo tu fe te ha salvado. Le dio la salvación eterna. Algo más precioso aún. La gratitud nos lleva a expresiones y a recibir de Dios lo más precioso. ¿Cómo has vivido estas oraciones de agradecimiento en tu vida? ¿Puedes compartir algo? Sí, yo creo que cuando uno tiene una bendición obviamente produce en ti alegría. Claro. Produce, pues, te realizas. Cuando pasa algo en tu vida te realizas. Aquel hombre samaritano estaba enfermo. Tenía... Desechado de la sociedad. Apartado, marcado. Aparte de su enfermedad física, espiritualmente separado. Y cuando él se restablece por el milagro que Jesús sobra en él, pues claro que sentía alegría. Y esa acción de saneamiento que él tuvo le provocó un sentimiento de gratitud. Sí, y un sentimiento que se materializó en acción porque él tuvo que caminar, tuvo que caminar hasta encontrarse con su Señor que lo había sanado. Los demás fueron sanados y no vinieron. No vinieron. Es un acto como de adoración y alabanza a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros. Me hace recordar a los magos del oriente. Los magos del oriente vinieron de muy lejanas tierras con todas las dificultades del viaje en aquella época, expuestos a multitud de penas y sufrimiento y peligros. Y llegaban cargando sus presentes. En cambio, las personas judías de su época allí no pudieron caminar unos cuantos kilómetros hacia Belén. Eso motivó la gratitud y la alabanza a Dios. Llevar tus presentes a Dios y agradecerle por lo bueno que ha sido. Queridos amigos, qué gusto en que ustedes puedan también ser agradecidos a Dios y puedan expresar sus peticiones a través de los medios que están pasando en pantalla. WhatsApp 826-114-1555. Escríbanos las peticiones y oraciones para que nosotros oremos en este programa y aún después de terminar el programa oraremos por esas peticiones. Qué gusto tener también sus testimonios de agradecimiento, de gratitud y que puedan compartir con los demás y eso glorifica a Dios, ¿no es cierto? Claro. Después de que Dios ha hecho un milagro con uno, ¿por qué no hablar? ¿Por qué no decir, verdad? Eso glorifica a Dios. Y sabes, Pastor, la gratitud a Dios le agrada. Absolutamente. A Dios le agrada que seamos agradecidos. Sin duda. Y es una virtud que debiéramos desarrollar como hijos de Dios. Sentir gratitud y la gratitud y la gratitud te va a llevar a la alabanza. Cuando un corazón está satisfecho, agradecido, cuando ha pasado un milagro en tu vida que te sanó de una enfermedad, que te libró de un accidente, que saliste de un problema y sentiste la presencia de Dios, vas a estar alegre y vas a ser agradecido. Y aún a veces cuando no recibimos un milagro, ya tenemos algo que es suficiente como para tener gratitud y alabanza a Dios, ¿no es cierto? Fíjate que me hiciste recordar un versículo que está en Hebreos 6.10. Este versículo muestra que Dios es agradecido. Dios es agradecido. Fíjate lo que dice el versículo. Qué interesante, amigos. Dios dice no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron para con su nombre. Fíjate que aquí el apóstol o el el que hace la epístola en este caso Hebreos está diciendo que ser desagradecido es injusto. O sea, Dios está diciendo no soy injusto, yo soy agradecido. Les agradezco por lo que ustedes han hecho por mí. Qué interesante, ¿no? Dios mismo es agradecido con nosotros. Y es que si hacemos una lista, Pastor, de todo lo que Dios nos da, indudablemente, si somos conscientes, somos responsables en reconocer lo que Dios nos da, pues vamos a tener un espíritu de gratitud. El salmista lo mostró en repetidas ocasiones, ¿sí? Hizo salmos que proclamaban la gratitud de su corazón y es una buena práctica, es un principio, es un valor que sintamos esa gratitud. Absolutamente. Y que está conectado con la plenitud de la vida nuestra. Fíjate que el salmista, como tú lo has dicho, dice así en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios ha sido maravilloso con nosotros, aunque estemos pasando por penurias, aflicciones, no focalicemos en nuestras aflicciones, en nuestra vida, focalicemos nuestra atención en aquel que da la vida. Jesús era, estaba acostumbrado a ser, a expresar la gratitud a su padre. Antes de multiplicar los panes, Jesús dio gracias a Dios por la escasa provisión del pan, pero que se multiplicó por la gratitud. Cuando iba a resucitar a Lázaro, Jesús alzó los ojos y le dio gracias a Dios por haberlo oído, aún antes de poder levantar al muerto. Jesús acostumbraba a ser agradecido y bendecir a Dios en todo, aún en las penurias, porque a veces pensamos que debemos ser agradecidos solamente cuando tenemos prosperidad, cuando no tenemos ninguna enfermedad, claro, pero no solamente en esas condiciones. ¿Cómo ves un agradecimiento a Dios y una alabanza a Dios cuando las cosas empiezan a ir mal? Pues, estamos en el mundo y el mal nos rodea. A buenos y malos. Buenos y malos. Justos e injustos. Yo creo que hemos conocido historias, nosotros que trabajamos con estudiantes de padres que lucharon por sus hijos, porque de pronto se descarriaron y clamaron a Dios y dijeron Dios, inclina tu oído, como padres lo hacemos a veces, escúchame, y no porque está pasando una situación difícil con un hijo o una hija, le vamos a echar la culpa a Dios y vamos a dar la espalda. Hay que acercarnos confiadamente, confiadamente. ¿Cuántas oraciones han sido respondidas cuando hay sinceridad, hay fervor en el corazón de los seres humanos? Y así que la gratitud va a estar presente en nuestra vida siempre. Debiera estar presente. Debiera estar presente. Es un excelente hábito de la vida, una actitud de agradecimiento y alabanza a Dios aún ante las pruebas porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y a las cosas que pasan, los cosas que pasan a aquellos que aman a Dios, aún esas cosas son una bendición aunque no lo entendamos del todo. Yo siempre he creído, Pastor, que Dios tiene héroes todavía aquí en la tierra. Claro que sí. Y reclama héroes. Así es. Y estos héroes son aquellos que pasan por penalidades, por sufrimientos ante nuestros ojos a verse injustos. ¿Por qué? Me viene a la memoria cuando trabajé en el colegio Lindavista un compañero muy activo, muy práctico. Él era el jefe de trabajo ahí, de construcción, hacía muchas cosas. hijo de uno de los fundadores, Fred Adams, un gran amigo. Y una mañana mientras estaban en una construcción de una carpintería que se estaba terminando, se vino el techo abajo, todos los muchachos estaban trabajando abajo todavía y milagrosamente todos quedaron sin golpes pero a él le cayó una viga y lo dejó paralítico para el resto de su vida. Y ese hombre ha sido una inspiración para muchos a pesar de que quedó en esa condición de que no podía más que mover sus manos porque ya no pudo hacer ningún movimiento en sus piernas, ya no tuvo nunca más fuerza para caminar. Ha sido un fiel siervo de Dios, misionero. Es increíble la fortaleza que Dios le dio. Él no renegó de Dios. Su esposa, su niño de escasos tres años lucharon. Ahora es una persona grande también. en aquellos años éramos jóvenes de veinticinco, veintiséis, veintisiete años pero él se mantuvo fiel a Dios a pesar de eso y es un testimonio vivo para Dios. Yo le digo el indomable porque no lo tomó nadie ni eso en su silla de ruedas. Amén. Bien enraizado en la fe de Dios. Y una gratitud a Dios a flor de piel. Fíjate que constantemente San Pablo alecciona en sus epístolas que debemos ser agradecidos. Dice muéstrense agradecidos. Dice Colosenses 3.15 Primera de Tesalonicenses 2.13 Dice regocíjense siempre con relación a todo den gracias. Primera de Tesalonicenses 5.16 El que ofrece acción de gracias con su sacrificio es el que me glorifica. Eso lo dice el Salmo 50.23 Queridos amigos les invito a pesar de toda circunstancia a ser agradecidos especialmente a Dios y a alabarle por todo lo bueno que hemos recibido de Él. Comunícate con nosotros a los medios que están pasando en pantalla al Whatsapp 826 114 1555 Cuéntanos cuán grandes cosas Dios ha hecho con tu vida para que los demás hallen fe y esperanza y aliento en su vida porque vivimos en un campo de batalla ¿no es cierto? Y en ese campo de batalla se muestra quién verdaderamente está de parte de Dios aunque las flechas del enemigo nos alcancen y eso es a todos podemos estar seguros de que Dios está mucho más activo de lo que pensamos o imaginamos de tal manera que tenemos muchas razones como dijo el Salmo 103 ¿no? para estar agradecidos con la alabanza como un hábito de vida en nuestros labios ¿no te parece? claro claro que sí y bueno vamos a tener algunos pedidos de oración este y quizás tengas en mente algunos ya que tengamos en nuestro medio de esos pedidos de oración sé que las cosas no van siempre como uno quisiera pero Dios que es grande misericordia tiene un plan de salvación aún en medio de la zozobra o de las de la tormenta ¿no es cierto? aquí tenemos saludos de Chuy López y Francisco Javier Rotti saludos a ambos Chuy y a Francisco y una petición Ángela Matis Acosta pide oración por sus hijos y el recurso necesario para pagar los estudios desde luego que sí estaremos orando Ángela por este pedido de oración Margarita Quiroz pide oración por su salud desde luego que sí ¿tienes algún que sí aquí hay una oración especial de gratitud por el ingeniero David Cárdenas que hoy está cumpliendo años de verdad David felicidades gratitud gratitud a Dios por un año más de vida y un año más cerca deseamos de todo corazón que Dios lo bendiga grandemente felicidades que siga por muchos años más y hay una más apoyando el programa Adilene Morales nos pide que oremos por su abuelito que está enfermo claro Adilene vamos a orar por tu abuelito Dios escucha inclina su oído para escuchar las peticiones de sus hijos tenemos aquí la petición de la hermana Guerrero pide por su familia y Elizabeth Rosa pide por su salud también dice pido por la familia Morales y la prueba difícil que están pasando la familia Morales está pasando un momento difícil verdad pérdida de un ser querido ok pues que bueno que podemos tocar estos temas con nuestros amigos claro porque estos dos elementos la alabanza y la gratitud van unidos y cuando nosotros somos agradecidos realmente irradiamos felicidad absolutamente irradiamos paz la gente la gente nos vida nos mira con o sea que que bien nos fortalecemos las vidas de los eso se puede observar cuando hay servicios fúnebres cuando hay servicios fúnebres y la persona está consolada porque su ser amado está descansando esperando la bendita esperanza en la resurrección las almas si se duelen hay tristeza pero una hay una esperanza hay una gratitud por todo lo bueno que Dios ha hecho por su ser querido que ya descansa y y se puede mostrar claramente en las reacciones en las en la en el ambiente que se vive en esas ceremonias la Biblia nos dice que no nos entristezcamos como los que no tengan esperanza sino que tengamos la plena confianza de que Dios cumplirá sus promesas de que pronto vendrá y nos levantará a todos y realmente nos llevará al reino de los cielos donde no habrá llanto ni dolor y realmente pastor es en la vida plena las promesas de esperanza no tenemos que llegar a ese momento triste de la muerte o sea día a día y dice la Biblia grandes son tus maravillas nuevas son cada mañana sus misericordias para darle gracias fíjate que interesante es que al inicio de cada día queridos amigos agradezcamos a Dios por el día que Dios nos da de vida y encomendemos nuestros caminos a Dios confiando plenamente en el como dice proverbios 3 5 al 7 fíjate de Dios de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y el enderezará tus veredas que bonito pensamiento para poder iniciar el día con agradecimiento y desde luego al final del día pues con agradecimiento y alabanza quiero tocar este parece que tenemos otra petición quiero tocar este versículo ya que hablamos de ser agradecidos el ser agradecidos nos da alegría y dice aquí Isaías 55 12 porque con alegría saldréis y con paz regresaréis pensando en ese iniciar el día por qué no salir amigos que nos escuchan y nos miran cada mañana cada mañana salir con alegría de nuestras casas a donde vayamos así es por qué no salir con un corazón agradecido y cuando regresemos vamos a regresar con paz y felicidad plenitud de vida no es cierto eso es lo que Dios ofrece a sus hijos que confía en él amén Chuy López pide por Lupita y su salud desde luego Chuy estaremos orando por esta petición aún ya ha terminado el programa seguiremos orando por esta petición y vamos a orar por ello parece bien vamos a invitarles a todos ustedes amigos que nos sintonizan para que inclinen su rostro y cierren sus ojos para orar una oración por favor yo también amoroso Padre en esta hora nos acercamos a ti confiadamente al trono de tu gracia para agradecerte por todas tus bendiciones sabemos que de ti proviene Señor la vida la salud lo que tenemos y lo que somos por eso Señor inclina tu oído y escucha nuestras plegarias y ponemos especialmente Señor los pedidos que esta noche han llegado hasta aquí que cada una de las peticiones sean escuchadas por ti y que haya respuestas de acuerdo a tu voluntad para la vida de nuestros amigos que nos han pedido por estas peticiones quédate en la vida de cada uno de los que estamos aquí bendícenos y que tu paz nos acompañe siempre oramos en los méritos santos de Jesús Amén Amén bendito Dios y Padre al único que merece la honra y la gloria creador y redentor nuestro y sustentador bendecimos tu nombre Señor por todo lo bueno que has sido durante el año pasado y lo que va de este año bendecimos tu nombre porque nos das una nueva oportunidad cada mañana te agradecemos Señor porque a pesar de que muchas veces no van las cosas de acuerdo a como nosotros habíamos planeado sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y nosotros te amamos Señor y tenemos la convicción de que son una gran bendición aun cuando tengamos que sufrir por un momento bendecimos tu nombre Señor porque sé que tú escuchas estas oraciones lo decimos en voz audible y pública para que tu nombre sea glorificado gloríficate también en nuestros corazones aun en aquellas peticiones que no se han externado públicamente gracias Señor por escucharnos nos entregamos a ti en esta noche en el nombre de Jesús amén amén profe muchísimas gracias por estar con nosotros agradecemos muchísimo tu compañía tus consejos tus anécdotas ojalá que no sea la última vez muchas gracias por la invitación gracias con gusto con gusto queridos amigos quiero terminar despidiéndome con un pensamiento que viene en un precioso libro llamado el camino a Cristo dice así presenta a Dios tus necesidades tristezas gozos cuidados y temores no lo obviarás ni lo cansarás su amoroso corazón se conmueve por tus tristezas llévale todo lo que confunda tu mente ninguna cosa es demasiado grande para que él no la pueda soportar pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo recuerda cada mañana y cada noche en ser agradecido a Dios y alabarle por todo lo bueno que Dios ha hecho por ti porque Dios es amor porque Dios dice la verdad porque Dios es todopoderoso por eso termino dándote la bendición de Dios Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz por eso termino